¡Aplausos! 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 Aplausos 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 K comfortable András Aplausos 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 Kelp ¡Gracias! 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 ni modot, bera jaquinea, ni besotan artzena, balador barcina. Larai, 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 balador barcina. Mira qué plano, mira qué plano. Ahí, ahí, arriba. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Bien, bien, bien! ¡Atención! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! 2 de picas 2 de picas de José Mari más o menos a la mitad no es exacto pero si le doy alfimbre vuelve a mí 2 de picas ella, Isma, siempre la primera ¡Vamos! 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 Se la cantaba un navarro que el entierro no verá ¡Vamos! 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 La J es de más valor, cuando le das, cuando a mi madre, la J es de más valor. Porque la llevo en la sangre, y la cantó con amor. Y la cantó con amor, cuando le canto a mi madre. La J es de más valor, cuando le das, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. La J es de más valor, cuando a mi madre. Se convierte en cuento único Un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido